Pues tiene el Sevilla un problema grave, tiene un problema grave con los partidos fuera de casa y con los rivales a domicilio. No es normal que un equipo como el Sevilla, que aspira a los puestos altos de la clasificación a entrar en el Champions League o en su defecto en la Europa League, complete toda una vuelta sin ganar ni un solo partido fuera de casa, habiendo tenido rivales como el mismo Granada este domingo, Las Palmas, Seibar y todos los que podemos repasar en el calendario. Desde luego no es normal y tampoco normal es que esta estadística no la igualaba el Sevilla desde la temporada 1999-2000, que fue la última de un descenso en el Sánchez Pijuán. Y este problema evidentemente debe tener soluciones o el Sevilla debe encontrarlas y debe ponérselas. Hay una un poco inviable que es trasladar el Sánchez Pijuán en cada partido que juegue el Sevilla a domicilio. Convendremos que eso a día de hoy no es posible. Veremos en el futuro que la tecnología avanza y quién sabe. Hay otra que puede ser transportar a los 30.000 aficionados sevillistas, los 40.000 que están en el Sánchez Pijuán a cada partido a domicilio. Pero tampoco, como convendrán ustedes, eso es posible. Sobre todo porque no hay entradas en los campos para coger una afición tan numerosa ni dinero para subvencionarlos. Dicho esto, y ya hablando mucho más en serio, ¿qué argumentos y qué soluciones puede tener el Sevilla para solucionar este grave problema de los partidos a domicilio? Que ya lo tuvo precisamente con Emery hace un par de temporadas y media, que no ganaba fuera hasta que rompió su racha ante el Espanyol en Conellas. Evidentemente, las soluciones no pasan ni únicamente por el entrenador, ni únicamente por los futbolistas, ni únicamente por golpes de suerte, mala suerte, incidencias arbitrales. Es un conjunto de todo. Y también convendremos que una Emery, en general un gran entrenador para el Sevilla, en muchos partidos a domicilio no está acertando. El mismo planteamiento en Granada fue bastante errático y las mismas soluciones durante el partido tampoco fueron eso, soluciones. Pero aparte de que el entrenador se está encontrando un poco perdido, precisamente porque no encuentra el camino fuera de casa para ganar y sumar los tres puntos, al mismo tiempo los jugadores evidencian una evidente falta de intensidad. El propio Unai Emery lo decía analizando la primera parte del partido ante el Granada. Y está claro que son jugadores que, respaldados por su afición, con la presión y la exigencia del Sánchez Piguán, responden. Y a un nivel alto, por eso es el Sevilla uno de los mejores locales, pero que se relajan y se muestran mucho más indolentes cuando no tienen a los aficionados detrás, o gritándoles o apoyándoles, y cuando no tienen el respaldo de su gente y de su público y la presión que ejerce Nervión en cada partido. El Sevilla, para empezar, debe cambiar mucho más fuera de casa y a lo mejor debe pasar por un cambio de sistema, por lo menos de inicio en los encuentros a domicilio, donde el Sevilla se encuentre más cómodo, más seguro, pero también hay que darle un toque de atención y fuerte a cada uno de los jugadores que en cada encuentro, cuando están lejos del Sánchez Piguán, no dan lo que deben. El partido, por ejemplo, de los delanteros en Granada, Llorente y Gameiro, fue nefasto. Y tiene poca culpa Emery, o al menos así lo vemos desde esta tribuna de opinión, en que un delantero se quede delante del portero dos veces o cuatro, dos en el Villamarín ante el Betis en la Liga y dos en Granada ante Andrés Fernández en el Sevilla, en este caso Gameiro, y no las metas. En el caso del entrenador, quizás este, o quizás sea su misión llevar al equipo a que tenga ocasiones. Después los jugadores son las que tienen que meterlas y el entrenador elegir a los jugadores que deben acertar. Ni Llorente ni Gameiro a día de hoy son efectivos, y el Sevilla, fuera de casa, necesita efectividad. Intensidad, efectividad y acierto en los plantamientos. Cada uno tiene su parte de culpa. Si el Sevilla no mete goles y sus delanteros no meten goles, será culpa, evidentemente, de los mismos jugadores, de quien los elige, y si lo han traído para conseguir una cifra y no lo consiguen, también en esa parte de la planificación. Los jugadores deben acertar, no solo los delanteros todos y poner más intensidad fuera de casa, hacerse más hombres, entre comillas, fuera del Sánchez Piguán, y Emery, por supuesto, acertar en los plantamientos, porque muchas veces hace que el equipo se pierda más que se encuentre cuando está lejos de casa. Esperemos que para 2016 el Sevilla, a propósito de enmienda y el resultado del Granada, sea solo un borrón en una temporada y en un año natural que mejore mucho al Sevilla de 2015, por lo menos fuera de casa. ¡Gracias!